No, no, no He estado con mi flaca actual y con esa ex en conjunto en una reunión Y con mi nueva flaca he estado con las dos ex en una reunión La voy a recolectar La vas acumulando Let it rip Bien Bienvenidos otra vez a El Convencionario Te he invitado muy especial Que virgen Muy especial No voy a hacer ese chiste, yo no voy a hacerlo Que te ponen a ti Desavierto que va a ser un podcast un poco atrevido De todas maneras ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, 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 muy bien Vengo de la radio y de hacerme un... Ah, ayer me hice un... ¿Análisis? Sí, ayer me hice un análisis oncológico Metí la pata porque me olvidé que tenía que hacerme análisis Y me tomé un... Eso no puedo decir, así que mutéalo Se tomó una de bien energizante Vamos a mochar de vuelta la cámara Ayer tenía un análisis Mateo acaba de decir algo que no podía decir En los primeros cinco minutos del programa Habiéndome preparado para no meter la pata con otras cosas La cosa es que se fue a hacer un examen oncológico Y tomaste algo que te aceleró Tomé un energizante donde la señorita me dijo Ustedes, señor, eres un X-Men Si le hago los exámenes a ella Porque claramente su hemoglobina está acá Tiene cinco ojos Este... No, no, yo no le puedo hacer ¿Qué? ¿No puedo? Ya vengo No, no se podía hacer ese análisis Y me iba a decir básicamente Señor, usted se muere mañana O sea, ¿no te hicieron los análisis? No los de sangre Pero sí exámenes físicos Que yo sabía que te podían hacer O eran parte del examen oncológico Y no pasó nada, todo bien O sea, hasta ahora sí Pero... ¿Te imaginas que...? Yo estaba esperando el... ¿La metida? Claro ¿A la próstata? Claro, me imaginé O sea, me dijeron que es un examen completo Yo me enteré Claro No te hagas y dices Perdón, pero faltó el dedo en mi ano No, 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 estoy esperando Que me metan el dedo, por favor O sea, me he preparado Sí Ayer Me limpie Claro, me limpie Claro, ayer he usado la crema de depilación de mi flaca Abajito Y... ¡Ah! Porque si no, se atraca y se enreda en los pelos Imagínate que me meten el dedo Hacen toda la agitada Y al sacarlos Se atraca en los pelos ¿Y tú? Claro, no pues Qué asco Nunca en mi vida me he depilado el ano Y jamás lo haría Bueno, tenemos Yo lo digo más de una vez Lo he dicho en la radio también ¿Te has depilado? No, 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 no ¿Allá? ¿Tú no has estado en la...? ¿Tú no? ¿En dónde? ¿Dónde he estado yo? En el... Estábamos en un almuerzo con el Cholo Ya Con Franda Y con este conocido influencer español Que no voy a decir su nombre Ah, ya sé quién es Pero que no es Ibai Ok Y que empieza con Jota y acaba con Jorge Crema es ¿Y él confesó que se ha depilado el ano? Y él confesó que se ha depilado el ano Y que su mejor amigo fue con él a depilarse el ano Se depilaron juntos el ano Perdón, Jorge, que estoy diciendo estas cosas Se han depilado juntos el ano Porque... No sé si fue... Esto sí puedo estar metiendo la pata Puedo estar me inventando Perdón, Jorgillo Te quiero Este... Creo que era canje Entonces... Entonces... Un amigo tipo fue a grabar Mientras... ¿Y cómo subes esa huevada? Porque el amigo estaba atrás abriéndole Para que pueda grabar el momento en el que te depilan Ahora, ahora... A ver... Todo el mundo decía Ay, pero qué asco No, escúchame Es que Crema es nos dio una gran enseñanza Nos dijo Tú te depil... Va por láser, ¿no? Va por láser Y vas... No sé, creo que cinco o seis veces Tranquilo Ok Me estoy imaginando toda la verdad Ok Es una secuencia de Crema es como que... Chau Sí, claro, claro Así Con todos sus ojos Sí, 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 así es Este... Va seis, siete veces, creo Y ya de ahí nunca más vas Y nunca más te crece pelo ¿En el ano? En el ano Ya Entonces, si nunca más te crece pelo en el ano Me dice Tú no tienes idea de la cantidad de cacas perfect Que he hecho en mi vida Pero lo que pasa es que yo nunca he tenido pelo en el ano Jamás Todos tienen pelo en el ano, imbécil No, mi ano es lampiño Todos tienen pelo en el ano El mío no Mira Sí, te digo Vamos a ver No No hay que ver Hay que ver Jamás venían a un amigo Tus suscriptores Jamás Están muriéndose de ganas de ver ese De por lo menos ver Si yo confirmo Sí, claro Pero eso va a estar en premium Ah, ok, ok Pero grabémoslo Hablémoslo Mira Deja solo el audio Apaga la cámara Vas a poner negro Y solo el audio Pero pongo filtro Aunque sea bronceado Para que no se vea un anón blanco En negro Y en esta parte que va a estar en negro Y ellos no van a poder Ahí va a estar bailando Va a estar solamente el audio Y vamos a estar escuchando mi reacción A tu ángulo Pero lo hago si tú también te Lo muestras No tengo ningún problema Para la gente sin premium No, no, no No No, yo voy Yo voy a editar eso Nadie más le edita Y yo lo voy a editar Bueno, lo siento Ahí está ¿Ves? Yo me entrego a tus suscriptores ¿Qué pasó al final con el examen oncológico? Este ¿Qué pasó? Ah, que no hicieron el examen del dedito Pero me dijeron Bueno, vamos a tocar glándulas Entonces Primero se ponen unos guantes ¿Es por el examen? No Se ponen unos guantes Y se echa como un aceitito Y dije Se echa un aceitito para Este Que cuando Si tú tienes plástico ¿Cuando entra? No, no, no Te van a hacer como masajitos así Tranquilo, tranquilo Te tocan como así Yo te vengo que eso Entonces Este Mientras cuando un plástico Como que te podría doler Si no se echa aceitito Ya, ok Claro Se echa un aceitito y te toca acá Te toca las glándulas de acá No sé qué Y de pronto me dice Listo, para abajo Y yo, ah Este Y pipí Y pipí Claro Entonces Coge tus huevitos Y yo le digo Doctor, doctor Doctor, ¿qué estás haciendo? A ver, a ver El doctor A ver, siga doctor Y empieza a hacer Así como Como canica Pues Este Doctor, ¿necesario? No Le digo Doctor, ¿cuánto rato dura esto? 15 segundos ¿Puede ser un rato más? Ah, ¿te gustó? Me gustó, claro ¿Te gustó que te hagas el doctor A los huevos? Una masajeadita O sea, tiene Tiene cuantos años Masajeando huevos Y después le dijiste a su flaca Como que, amor, mira Haz esto El doctor me ha enseñado así Ha sucedido esto Hazlo Haz tu mano así Le digo Y haz Así Es como un Como cuando Tony dice Este Cusito rica Cusito rica Cusito rica Pero a mí me han contado que A ver Es mejor Una Un chupistris De huevos Que pipí Yo estoy muy cosquido No puedo Sí, sí No, no puedo No puedo con el chupaito No puedes Es mejor Pero me da mucha risa Me cago de risa No puedo No, ya basta Sí, sí Basta, amor Basta Te estoy diciendo Ay, ay, ya No, no, no puedo No puedo Pero sí puedes Con las metidas de dedos En el ano Es que eso no pasó Solamente me han cogido Los huevitos así Yo tengo un amigo Que lo he intentado Yo jamás lo intentaría Porque me da la espalda Que me metan así Como que por placer No podría O sea, muchas chicas Me dicen Prueba huevos O sea, de verdad Algún día A ver No es que te vas a meter El dedito al pote Y vas a decir Ahora como que me probé Una pinga No es así Quiero algo más grande No, ahora un extintor No, o sea No vas a ir creciendo No es eso Pero dicen que el punto G Está ahí Entonces Que si tú pruebas Te puedes estimular más Y luego Sigues La otra vez Vino la Torta Queen Y me contó Que siempre Previo a A tener su Frutifantástico Siempre se hacen enemas Siempre Sí, claro Yo no sabía eso Sí, claro Como religioso Porque si no sale Con un bigotito Un buen gay Un buen gay Claro, pero hay cochinos también Hay cochinos Que no lo hacen Pero sí Es recurrente Claro En la sociedad En la comunidad LGTB Bueno, de ellos Porque las chicas no, no Y otro amigo mío También me contó Que cuando lo hizo Con una chica Salió Y salió un poquito así Una coronita En la puntita En el pipí Así Que hablamos justamente Eso ayer Es agradable Es horrible Yo por eso no me gusta O sea, como que No le encuentro La gracia La verdad No la haría No le pediría a mi flaca Para hacerlo Como que no No sé No sé dónde confesaba Hace poco En qué época Ni me acuerdo Hemos hablado De años Ayer fue Fue ayer Ayer ¿Solo contigo? Con Rodolfo No, no, no Pero con alguien Con alguien he conversado Sobre Porque yo no Acabo de cagar a Rodolfo Fue con Rodolfo Con alguien he conversado Sobre cómo no No Nunca he logrado un canal Yo sí lo he logrado Pero la verdad Es que no me gusta tanto Como que me resulta algo No sé Ya, ya Pero a alguien Que le encanta Por eso Ya, yo he intentado No he podido Pero como no me llama tanto Es como si no he podido Ok, no pude Las cosas pasan por algo No pudiste Hoy no es la ocasión Hoy no es Y no he insistido nunca más Exacto Escúchame Hemos convivido Durante dos meses En nuestras vidas ¿Cuánto fue de verdad? Yo creo que ha sido Dos meses y medio Conviviendo de verdad Y dos semanas Sin vernos Ya, ok Literal Algo así habrá Pésima convivencia Pésima convivencia Ok Yo creo que más hemos convivido Antes de mudarnos juntos Claro Que cuando nos mudamos Claro Hemos pasado más experiencias A pesar de que cada uno Se iba a dormir a su casa Y no al mismo Lugar físico Tenemos más recuerdos Este Como partners in crime ¿Te acuerdas La primera vez Que hemos dormido Este En la casa Tú dijiste Tú entraste A las 6 de la mañana Y dijiste Esto quería hacer con mi roommate Y entraste a mi cuarto Habla Y yo Y tú Eso es mi hijo Con tu roommate Yo al día siguiente También entré Me voy a vengar Las dos únicas veces Que nos hemos visto En la casa No más No más Luego nos hemos visto Un par de veces Para almorzar O para una tenecia Pero cada uno Siempre tenía algo que hacer Y Algún plan nocturno Exacto Para las juergas Nos hemos prestado Un culo Hemos salido Un montón Eso sí Pero hemos salido más Antes de tener Antes de vivir juntos Que de mudarnos juntos Claro Es más Hemos salido Me acuerdo que Una oportunidad Salimos Y no sé si tú te acuerdas Que hemos terminado Con dos chicas Comiendo en el Glotons En el Glotons Supuestamente era Con la que yo estaba Tejileando Y Mateo Con su salchipapa Y su amiga Perdón Siempre es así Es normal Que pase esto Disculpa Pero tú me perseguiste No me perseguí Dejé que se vaya Pero después En otra juerga Me la encontré Me dijo Hola Pero tenía el pelo plateado Ya tenía el pelo Plateado literal Escúchame Es la misma pareja De chicas Con la que terminamos Con una bip En un departamento Sí Sí es la misma Sí Sí O sea ¿Hemos salido con ellas dos veces? Tres ¿Tres? Tres veces Tres veces ¿Por qué? Pero solamente en juerga O sea Nos encontramos en juerga Nunca pasaba nada Pero bajonábamos juntos Éramos unos imbéciles solteros Pésimos solteros A ver vamos con la primera Aguéntate ¿Cómo funciona este podcast? O sea yo pregunto a la gente Si me quiere confesar algo Sobre un tema específico Y la gente confiesa Por ejemplo Ahorita No ahorita Sino ayer Pregunté Confesiones de juerga De roches de juerga Y acá me han confesado Vamos a leer la primera Ah mira Yo conozco a ella Romper una mesa en tu casa Mi estimada Karina A mía tuya A mía mía Que rompió una mesa en mi casa Pero la forma más espectacular del mundo Así como fue Escúchame Estamos todos tomando Ok Ella fue con su flaco Ya Que era hermano de mi De mi flaca en ese entonces Ya Ok Y como estamos chupando No sé qué Y de nada Como que ya estaba mal Como que Estaba primero súper tranquila Pero después ya como que estaba así Volteamos Y le viemos así como que ya Puta Que se iba a la gona Y de nada Viene su flaco Amor estás bien Y ya estaba así Y atrás de ella había una mesita En el patio de mi casa Que era como que de pajita Esa medio chiquitita de patio Ok Ya ok Ok Y de nada agarró a su flaco Lo abrazó Ok Hizo así ¿Por qué? ¿Por qué? Hizo una Smackdown Hizo una suplex Y el flaco ¡No! Y rompió la mesa en dos Terrible En dos Fatal Bueno yo no he roto nunca una mesa por ahora Pero mi viejo si ha roto una mesa muy importante En aquel entonces En aquel entonces Este Fue el matrimonio En aquel entonces De la señorita Con su esposo No verdad que En esa época Este Y Y Y Sabía mi vieja por el colegio Son promoción Entonces los invitaron Al matrimonio Y mi viejo fue Y La La Miss Perú de moda En esa época era Viviana Rivas Plata Ah la hace pero Años Hace tiempo Ya 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 Y Viviana Rivas Plata estaba por ahí De las invitadas Obviamente Era su De las invitadas Obvio Entonces estaba para Viviana Rivas Plata Y mi viejo empezaba con sus patas Ahí en plan este Ya ya Quien sacaba a bailar a Viviana Rivas Plata Quien sacaba a Viviana Rivas Plata Quien sacaba a Viviana Rivas Plata Mi vieja así Esperando ¿Cuándo vas a hablar conmigo imbécil? Me imagino 100% tu viejo Mi viejo Quien sacaba a Viviana Quien sacaba a Viviana Y ya ya Tú 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 No Y ya Veinte lucas Cien lucas Doscientas lucas Quien sacaba a Viviana Rivas Plata Y todos casados Todos No Javi No 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 Ya Yo voy Yo voy Yo voy Y la saca a bailar a Viviana Mi vieja así Ta madre Este imbécil Este imbécil Este imbécil Eseguía sigue por cero La saca a bailar a Viviana Rivas Plata Y mi viejo no baila Ya Mi vieja se enamora de mi viejo Este Mi vieja es súper bailarina Le encanta y baila lindo Y mi vieja Cuando lo conoce a mi viejo Le dice Oye me encanta bailar Mi viejo le dice A mi también No Y están juntos Y cuando están Mi vieja es de las que Ah Le mete el dancing Pero espectacular Le mete todo Todo el dancing Y mi viejo Ruso Solo en la saltadita Ese clásico que se sube para la guitarra Esas tonterías Y mi vieja le dijo Me dijiste que te encantaba bailar Te dije que me encantaba No que era bueno Entonces Claro Entonces Ese mismo dancing Le metió con Viviana Rivas Plata Viviana Viviana quería meterle Este tiempo de bals Un, dos, tres Y mi viejo Y la cogió así de las manos Y hace como ronda Como un caperucito Y de tanta fuerza centrífuga En una de esas De ebrio Él se desprende Y se va contra la mesa De mármol de postres No Del matrimonio Y la mesa Pum Partiéndose La torta Tenías a Jessica por un lado Del otro esposo Como vaticinando Que se iban a divorciar Este Horrible Todo mal Una cagada Yo pensé que había aventado a Viviana Como ¡Eh! 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 No Nunca tanto Se soltaron Medio que la aventó Pero ese se soltó también Y se cayó Se trastabilló Pum Rompió eso No Gracias mamá Por hacerme como hiciste Mi mejor amiga Y su flaco Vomitaron juntos Y siguieron chapando Como si nada ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué hace? ¡Qué desagradable! Yo debo admitir Que yo soy un borracho vomitón Ya Este Lo soy Esa risa es porque tú sabes De mi última vomitada Que ha sido reciente Pero Antes Cuando era más chiquillo Vomitaba Y era como Reset Instantáneo Pero era reset O sea era Este Chicos me siento mal Un toque Ya estoy ¿Cómo es? ¿Cómo no son los shots? Yo tengo un pata Que se iba al baño De mi jato A vomitar Para resetearse Claro Y seguí en la reunión Claro Era como un Vamos de vuelta Ya seguimos Ya estoy activo Pero chapar después de vomitar Me parece un asco Este Lo que pasa es que si la otra persona No se ha enterado No es tan asqueroso Pero Los dos vomitaron Los dos Como que un segundo Bueno Ahí es menos asqueroso Porque ahí los dos se respetan Pero los dos saben que En ese momento No sé si eran flacos O no eran flacos ¿Ya? Pero en ese momento Se bloquea el resto de gente Para chapar en la jugada Y sus flacos Eran enamorados Eran enamorados Ok Ya está Pero qué asco Hermano Es romántico Es romántico Hay gente que se escupe ¿Has visto esa jugada? Pero no en el BB Sino como que De boca a boca No Te lo juro Se pasa Te juro Podemos hablar de caca De vómito Lo que quieras Pero la saliva Me da mucho asco ¿Qué? La saliva me da mucho asco Hemos hablado De tu mano empilado Hemos hablado Del vómito Pero la saliva No se puede La saliva Es que el COVID Ni siquiera cuando te hacen O sea Que es increíble Hay cosas muy particulares Ubicas a esta gente De mierda Que tiene esta costumbre De hacer como Y inventa un kilito De baba así Y luego así Sí ¿Pero qué haces tú? Que tú Tú sí haces como A veces yo te veo como Y vas al baño Pero lo escupo Lo saco de mi ser O sea La idea de que Baba o saliva Entra a la boca de alguien A pesar de que Yo sé que chapando Haces eso Pero me da asco Es como que Un intercambio de fluidos No es como Te amo ¿Qué es eso? Me encanta Es asqueroso Qué es agradable Una vez jugando Boteo borracha Tuvimos una Un castigo fue Le cayó ¿Escupirle a alguien? ¿O que te escupan a ti? No Le dije Que te piden No Era Era chapa con él Que era bien feo La que perdieron la chica Chapa con él Que es bien feo O los siete Que estamos jugando Escupimos en un vaso Y te lo tomas en un shot Mierda Y aceptó el vaso De shot ¿Aceptó el vaso? ¿Qué tan feo podría ser el pata? Para que ella acepte Tomarse el vaso De saliva Era yo Y tú Aunque sea Puedo escupir también Para sentir que estoy De media A ver Decidimos meternos Calatos al mar Ya en el mar El único en bolas Era yo El resto en la orilla No Fresh Reggaete fresh Pero calatos en el mar Si tú no te has metido calato al mar No tienes infancia ni vida Y esto va para los bolivianos también Pero escúchame O sea Si me parece fresh Pero si todos dicen Ya calatos Y tú ¿Cómo no vas a tener Una anécdota calata en el mar? Una anécdota calata Tienes que tener Yo tengo una En la piscina No pues Estaba en la piscina Y te dije Y si lo hacemos acá Y pasó 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 ¿Y de ahí qué pasó? No ¿De ahí qué pasó? ¿Qué cosa? O sea saliste con ropa Claro Pero no estabas calato Pero así Pero no estabas calato pues No Es que me quité en la piscina No 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 es que me vieran calato Tú tienes que hacer Yo me sintieron calato Tú tienes que entrar calato al mar una vez en tu vida por lo menos Lo voy a intentar este verano Por favor Este verano Tienes que hacerlo A las 3 de la tarde de un sábado Yo tengo 2 experiencias calato que recuerdo En el mar Una No sé Ah Yo jugaba un jueguito bien divertido para mí Que era bajarme la ropa de baño un poquito hasta el foto Y decir Mira mira un bufeo blanco Un bufeo blanco ¿Dónde? 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 Y te hacía así Tu foto salía así Y decía Ah mira un bufeo blanco O sea mi primer juego Y un día haciendo bufeo blanco Bufeo blanco Me cojo una ola ¿Una ola? Me cojo una ola Paso una ola Corro pechito Pero en bufeo blanco Y seguía mi ropa de baño Y seguía mi ropa de baño Y estaba ahí un calato Así afuera Y decía A mis hermanos Oh y se me ha llegado mi ropa de baño Tráeme un wetsuit Tráeme algo Una toalla Algo Entonces Esto 12 del día O sea Playa, verano Punta hermosa Punta hermosa lleno Este Me trajeron un wetsuit Y pude salir con el wetsuit A la mitad Ya ¿Qué mierda jugabas de chiquito? Estupidez y media Escupías en el vaso Y se lo tomabas Mira mi culo Y la segunda La gran derota que tengo Del mar calato Es Me fui a correr tabla Y estaba al fondo en el mar Y me dieron ganas de hacer caca Ok Y O sea Estás al fondo del mar Salir Eran por lo menos 15 minutos remando 20 Más ir hasta mi jato Entonces dije No hay manera Me bajé el wetsuit Y cagué Cagué en el mar En alta mar Entonces tú cagas Y cuando dejas de empujar El agua Se me Tontó Claro, claro Como ballena Como ballena Sabe así Este Y es bien incómodo Entonces al final Dije Ok, tiene que ser de tirón De tirón Ajusté Ya, de tirón De tirón Puta Salió de tirón Ajusté de vuelta Y al ratito No, qué asco Salió el contado flotando No Equivocarte de gemela Esa es buena Es una linda equivocación Sí ¿Por qué es linda? Porque Porque te da Dos por uno Yo he visto videos En los que Puta el pata viene así Ay amor Y las navieras Y No soy yo Ah fuck Yo me he chapado Un par de gemelas En una discoteca Pero gilé a una Ya Y después de chapar Nos hemos parado Al baño O para un trago O lo que fuese Y me he chapado a la otra Pensando que ya habíamos gilado Toda la noche Y claramente Estaba vestida diferente Es que no tan diferente Porque se pone Cagona sería Si fueran igualitas O sea no igualitas Pero una se pone Una blusa Con mangas cortitas Y otra una Un top O un crop Pero los dos Polvo arco No Tienes que ponerte algo Obvio pues Como la paula Claro Como la paula Amiga Algo para diferenciar Por lo menos O que te amaras el pelo Algo Un tatuaje Exacto Entonces Lo loco es que ella No se negó No O sea Yo regresé Después del trago El baño Lo que fue Que había ido Y fue como Ya hemos gileado Ya hemos chapado Ya pasó esto Entonces Y chapamos Y la chica Y la chica Ay que rico chapas Hermana Ya llegó tu chico Estaban conectadas Como esos gemelos Como que dijo No sé por qué Pero esto lo he vivido antes Seguro Seguro Pero si me ha pasado No A ver Yo estaba zampado Ellas estaban zampadas No había gileo De tiempo Fue de una noche Entonces No pasó a mayores Y creo que lo pasamos bien chévere Y te gustó Claro Pero las dos sabían Que habían chapado Entre Te ha hecho mi hermana Claro Te estoy diciendo Después dijo Allá está mi hermana Ah Fue real lo que me acabas contado Sí Que te dijo Allá está tu papá O sea No lo llamó Pero su hermana estaba ahí O sea Fue como ya No sé qué Y nos reímos todos O sea Fue como una Linda confusión Tan borracho estoy Fue una linda confusión Qué bonito Nunca me pasó eso A mí No se picaron Y no se molestaron Porque no había una relación O sea Fue gileado de una noche Con una chica Claro De casualidad chapé Con la otra Deben estarme acostumbradas De repente La otra hermana Como que con tu trago No otra vez No De repente Es un modus operandi No sé A ver Encontrarme A mi ex Con la nada que ver Y armar pleito O sea El pato le dijo No esta chica Nada que ver Le terminó Y después ella Se encontró con ellos Juntos Oye Tienes una gran capacidad De descifrar Lo que te escriben En vos caracteres Por supuesto Ella tiene 28 Ella tiene 30 Así Lo tengo que leer O sea ¿Cómo es la nada que ver? O sea Ella se encontró Su ex Con una chica Y esa chica Supuestamente Era la nada que ver En su relación Ah Ok Tipo Amor ¿Quién es ella? No pasa nada Nada que ver Tranquila Nada más Como un hijo de nega Pero Frey Ok Ok Ya Se la encontró Como que armó pleito Como ¿Quién está allá? ¿Pero ya para qué vas a armar pleito Si ya es tu ex? Si es tu ex Ya por la hueva Como que ¿O saben qué? O por lo menos Si quieres Como que Y te vas ¿Dónde? Es el doctor Le dije al doctor Una cosa Sí No sé Yo no soy tóxico Creo realmente No ser tóxico Y creo jactarme de eso Alucina De verdad Tú eres bien fresh Muy relajado Si miras eso Tú dirías Ay tú me dijiste Que no pasaba nada O sea He deseado He deseado Algo de mal A ex parejas Si he tenido Pensamientos rencorosos Pero para mí Ya pero para ti Como que Ojalá Te caigas O no No pero nunca Ojalá te atropellé un orión O nunca ojalá Te de COVID Ojalá tu mamá se muera No Pero este Ojalá tu show Vendas pocas entradas Así No No a ti Tranquilo Tranquilo Con razón Tengo esta maldición No a ti Ojalá tu próximo video Tenga pocos likes No Así No No Así Y con quién Uy Fue muy específico No No para nada Sigamos Sigamos Mocha eso Mocha eso Puta me estoy muriendo A ver Mi amiga me vomitó En el polo En la barra Solo para marchar Ojalá tu próximo concurso de belleza No tenga tantas postulantes Ahora si ya no saben De quién estoy hablando Hay dos opciones Pero ya no saben Ya no saben Más no después de tres horas Escucha pero te lo digo Con cariño Con amor Claro Además todo el mundo No he entendido porque no escucho cumbia este huevo Cosa Que se lo he dicho Con cariño Ah por No A ver Vamos Mi amiga Me vomitó En el polo En la barra O sea Su amiga agarro Y ¿Ves como descifro? Ay que desagradable Pero ya Pero que te vomiten A ti fresh Yo tengo una historia No no tan fresh Yo tengo una historia De otra vez el chino Ya Pero no le pasó al chino Le pasó a su sobrinito Ya Ok No 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 Estaba en una reunión de despedida Porque supuestamente Él se iba a ir a otro lado Ya Ok Y estaba toda su familia Toda su familia Se iba el chino o el sobrino El chino se iba a ir a otro lado Ok Era la jato del chino Ya Y estaba también su sobrinito De seis años Ok Ok Estábamos todos nosotros Y un amigo mío ¿No? Se fue a la mierda La mierda Se fue a la shit Y dijo Quiero dormir Y el chino dijo Ok Te vamos a llevar a dormir Le metió a su cuarto ¿No? Y había un camarote ahí en el cuarto Ya Que era un camarote raro Porque era arriba de una plaza No arriba era mea plaza Y abajo eran dos plazas Arriba era mea plaza Wow Qué buena Había nada Wow Arriba era de mea plaza Ah ok Y abajo era de dos plazas Ok Entonces Mi pata entra Y ve que su sobrinito Era un camarote ñaja Era un camarote ñaja Era un camarote ñaja Era un camarote ñaja Ve que su sobrinito Estaba durmiendo Abajo Ya Ah bueno Mi sobrino Mejor lo subo A mi pata arriba Claro Lo puso Pam A mi pata Está hecho mierda ¿No? Y de la nada El sobrinito se acomoda un poco Dice Tengo calor Y se va a la esquinita ¿No? Y mi pata está en el camerino Así Y voltea para no vomitar en la cama Y su sobrinito Increíble Maravillosa historia Yo recuerdo En primer grado Segundo grado Primaria O sea ¿Qué tienes en primer grado? ¿Siete años? ¿Ocho años? Puta no sé Por ahí Por ahí Seis, siete Estábamos en un examen De matemáticas Y nos ponían en fila A todos O sea Te sacaban de los grupos Y te ponían a hacer las carpetas en fila Y a mi costado había un tipo Que hasta esa edad Veía teletubbies ¿Ya? Ok Y todos Lo jodían Lo jodían Porque Súper pavo O sea Ya con tus amigos de colegio Hombre ¿Viste teletubbies ayer? No estúpido Vi súper campeones Un breguen navarro Y yo Yo nunca he sido bullying Entonces me daba mucha pena Y él por eso se sentaba a mi costado Porque era como Oh bro Te quiero Como ya Ven papito Te voy a cuidar Y no sé qué pasó Se puso en el reviso En primer examen Y yo estaba Y de pronto decidió Y me tiró todo A mí Y a mi examen Y a mi examen Borró mis respuestas A partir de ese día Nunca más ese teletubbies Se juntó conmigo Pobrecito ¿Y qué es su vida ahora? No sé Debe estar Vomitando por otro lado No sé El chico que quería conmigo Terminó limpiando mi vómito Eso me parece algo caballero Es un caballero Es un caballero Me gusta Yo era crash De un chico Y me besé A su enemigo En una fiesta A su enemigo Se llama Robotman Yo era crash De un chico Yo era crash De un chico Ok Y me besé A su enemigo O sea Le rompiste el corazón Se besó con su némesis Ah No En una fiesta No O sea Lo cagó Lo cagó Yo Eso Escuché ¿Esto sale antes O después del podcast anterior? Eso sale después Después Ok ¿Vi el capítulo Marisol? Lo viste En vivo Lo vi en vivo Ok Y escuché como decían Que había chapado con gente Para hacer daño No sé qué Nunca 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 en mi vida He chapado por despecho Me he chapado a la prima No sé qué Al ex Nunca Tampoco que tenía tantas posibilidades De chapar Claro Pero nunca Soy No No Nada Es que tú eres bien sano En relación No eres nada tóxico No De verdad que creo que no Que me digan En realidad lo que tienen que decir Esos son mis parejas Con las ex que he terminado Puedo decir que he terminado bien Hasta el día de hoy Es más Si se la encuentras Fresh Hablas Conversas No hay ningún problema Ningún tipo de roche Nada Cero Mira Cuando recién tenía una ex He estado con mi flaca actual Y con esa ex En conjunto en una reunión Y con mi nueva flaca He estado con las dos ex En una reunión La voy a recolectar La vas a acumulando Son como conexionables Pero escúchame Tú igual has tenido solamente cuatro ex Nada más Tres Tres O sea forma Si tres Dos ex y una flaca Salientes Salientes Habría tenido en total seis Y que no se concretó Por emotivos Pero es un buen número O sea como que De seis Tres Firmaron Y tres se repitieron el camino Yo conozco una Saliente No Creo que no No sé si conoces Alguna saliente No sé Sí ¿A quién? No sé En mi cabeza Tengo a las tres Con las que salí Y no funcionó Dime que sea la inicial De ella La primera letra Es su nombre No te puedo decir La primera es una chica De Punta Hermosa Ya La que invita en fiesta y promoción Y no pasó Ya sé quién es La segunda es una chica Que yo le gustaba Y me enteré que yo le gustaba Entonces empecé a fluir Y fue la que llevé a la Ah ya sé quién es Y la tercera es una chica Que estuvimos fluyendo Pero se fue de viaje A otro país Y terminó la hueá Y terminó Pero los dos sabíamos que se iba a ir Entonces fue como Ok La buena esta salida Y sigue haciendo tu pata Sí Pero no nos da mucho Pero sí Yo le tiro su like Me deja mi like a mí Yo le tiro su like No pues o sea Buena onda Oh en cana no está Me dijo la vez pasada Oye está chema en tanta agencia ¿Te parece que hacemos tal cosa? Sí claro ¿Cómo no ché? ¿Es de amor? Ah A ver Fui a tomar con mi ex Y le terminé pidiendo un hijo ¿Qué? Diciéndole Diciéndole Que yo le iba a criar Que yo le iba a criar Y que él se fuera ¿Qué? ¿Qué te pasa? O sea le dijo Hazme un hijo y vete Y déjame sola ¿Qué te pasa? Tóxica Qué tóxica que eres Pero por qué A ver Ah este es mi ex ¿Por qué no un hombre ha dicho una cosa así? Es una chica Qué tóxica de verdad ¿Por qué son así? Muy tóxica Muy tóxica A ver Espero que no todas sean así chicas Así que para ustedes también Esto sea muy raro Llorar en mi fiesta de prom Porque mi ex mejor amiga Me pidió disculpas En plena fiesta de baile Ah pero es bonito Es un llanto de amor Es un llanto de amor Es un llanto de amor A menos que no querías que sea tu amiga Como que perdón No toqué de tu madre Ya te habías hecho de ti Ya Te odio Carajo Yo no te quería en el grupo Aquí somos las divinas Aquí somos las divinas Fui al mismo bar Cuando estaba peleada con mi pareja Estábamos en grupos separados Conclusión Conclusión Terminó mojado En defensa No recuerdo Ah le tiró el vaso de agua De o de trago O la botella O la botella O la cubeta de hielo O la cubeta O lo meo Te odio O cogió la cafetera Y se le echó así encima Esto no es sangría Eso me parece un escenario bien Bien este Tóxico De mucha tensión Que te tiren un vaso de agua No 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 Que te encuentres con tu pareja peleados O con la chica Ponte De repente acabas de decirle A una chica con la que estás saliendo No creo que hasta aquí nomás lo dejamos Y te encuentras Y te encuentras con ella en un lugar Y te ve No pendejeando Pero te ve soltero Pero igual es incómodo para ti Para los dos Si Yo creo que de la incomodidad Diría ya Hoy día más Un día más Mira yo creo que soy Tan malo para evitar la incomodidad Que a veces Hoy tengo bien feo A veces que Estás con alguien Estás con alguien Porque me da pena terminar Yo no puedo terminar No puedo No puedo terminar No puedo Bueno cuando me llaman A decirme hola que tal Estimado Jorge ¿Desea una tarjeta? Yo digo Bueno Tengo como cuatro Cinco En trámite No puedo Es muy difícil No puedo Una vez que un patas Era insistente Me llamó de un lugar Me dijo ¿Desea esta tarjeta? Y dije No Me dijo ¿Por qué no? Y me cago Porque nunca me habían preguntado ¿Y por qué no? No le dije Lo harás que no puedo ahorita Y si pudieras La tomaría Como que La tomarías Y dije No realmente No muchas gracias En verdad No puedo ahorita Ok Ya listo Entonces Vamos a colgar Así me comenzó Yo dije ¿Qué fue? Me transmito No cuelga tú No cuelga tú Cuelga tú No cuelga tú También tengo un préstamo No vas a querer tampoco Y no he podido Conegarle Porque en verdad Estaba así Y yo Yo sé De que ellos No te pueden Conegar a ti O sea Si tú dices Gracias Gracias O sea Tienen una Un mínimo de tiempo Que tienen que sostener La llamada Para que valga Como un intento de venta Yo soy muy Muy Este Aló No gracias Esperé ¿Se puede quedar Cinco segundos más? Por favor Escúchame Escúchame No jodas Yo soy muy empático Con esta gente Porque debe ser Yo antes decía El peor trabajo del mundo De ser Puta Ser peajista Del kilómetro 800 O sea Pasan tres carros Cada hora Debe ser como Puta que aburrido No hay wifi Pero este debe ser Peor trabajo Porque la gente De saque Te cuelga Te trata feo Tu chamba es Llamar a vender ¿Qué culpa tiene el huevón? Que te nieguen Un culo de veces No gracias No 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 Y además Imagínate Que tienes Te llaman Los bancos O te llaman la telefonía ¿No? Que son las que más te llaman Telefonías y bancos Y te peleaste con tu banco Con tu telefonía Ellos no tienen la culpa No en absoluto Ellos solo tienen que vender Exacto Esto me da mucha pena Y ahora Yo le digo No señorita No puedo Porque la verdad Es que cuento Con tres tarjetas de crédito Le agradezco Pero este No deseo No más Porque no la voy a usar Y me va a costar Claro Pero la podría usar No señorita Le estoy explicando Muy amablemente Que no deseo No quiero Y estoy muy ocupado En este momento Le agradecería Que por favor No insista más Pero es que usted No me ha escuchado Los beneficios Señorita Estoy muy amablemente Diciéndole Que no deseo Si usted insiste Voy a reaccionar Como el resto de personas Que la tocan en el día ¿Y qué te dijo? ¡Vaya a ser la mierda! ¡Ah bueno! ¡Chúpela entonces! ¡Chúpela! Entonces me da mucha pena A mí se me ha agradecido Como que gracias Por responder también señor Muchísimas gracias No voy a comer Pero Le haré más atención Claro Hoy No llega a mi meta Muchas gracias señor Es navidad No voy a pagar la pensión Voy a tener que salir Del departamento De 20 metros cuadrados En el que vivimos 8 personas Pero Vendría esto Para que me quiten a mi hijo Pero Bueno Pero muy amable Muchas gracias Bueno Yo me enteré Estaba haciendo un evento Para una Para una telefonía Este Que a veces te piden Puede evaluar la atención De 0 al 10 No sé qué Y si tú No le pones De 8 para arriba Es jalado ¿Lo matan? Es jalado Lo meten al juego De calamar No Es este Es jalado Es jalado Y es memo Para el gerente 8 es muy alto 8 es muy alto Es muy alto Y tú solamente dirías Recomendaría este servicio 0 si definitivamente no 10 si definitivamente sí Tú dices 5 Claro Fresh Como que más o menos Que sí que no Y de 7 para abajo Es malo Y si les pones 0 Automáticamente salta Una alarma Así Y entre todos los vendedores Y se lo lleva Y se lo lleva Y lo descuartiza Te quise mucho Sí weón No weón Lo que sí pasa Es que todos se enteran Y empiezan Jefe Ha sacado un 0 Ha sacado un 0 Y son cagones Con el que saca 0 ¿Qué? Y te pueden poner 0 Pero soy tu flaca Pero yo te amo Sí weón Es bien cabón La gente Ah no sabía Sí 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 Debería haber un reality De esta mierda Debería ¿no? Poner cámaras ahí En call center Sí claro Cómo se matan Entre ellos Un reality de call center Qué bacán Qué hermoso sería ¿Quién llama más? ¿A quién vende algo Más raro? ¿De cuántos? ¿De cuántos en verdad Te dicen que sí? Puta no sé ¿Cuánta gente te dirá que no? Qué estrés Pasarte 8 horas al día Recibiendo Calla no quiero mierda O sea A mí me ha pasado Que hace último Hace poquito Hace último Comunicadores todavía Caracho Hace poquito yo Tuve la intención De que me dijeron Le hice un préstamo Le dije A ver cuéntame Y el pato dijo ¿En verdad? ¿En serio? Y yo dije Sí cuéntame hijo Por supuesto que se ha enseñado A ver Este día más Estás haciendo grabada Y comenzó A juntar el método Y dije No No me interesa El señor Pero le conté todo Me pidió pasos de ahora Señor Pobrecitos Qué trabajo No me interesa Vamos a morir Le damos más confesiones A ver En el tono de mejor amiga Chupé tanto Perdón Perdón No están dejando su like Gente en el video Ah no por favor Suscríbanse 2000 vistas Si hay 25 likes ¿Qué pasa? Exacto Coméntenle Compartan Suscríbanse también a Premium Que pronto va a haber Premium Pronto O sea Mostrándolos Paden por adelantado Claro O se suscriban No tienen nada de contenido Pero ya va a haber Vamos a sortear puta De todo Igualito dijo Vizcarra Me peca a Castillo Todo es igualito Ya va a haber Viene el mono Ya viene el mono Vota por mí En el tono De mi mejor amiga Chupé tanto Que casi me como a su primo Después de decirle Que se vaya a la mierda A la mierda Que tóxica Que tóxica Sí tóxica Pero no me se aprende No Pero por qué tiene un problema Con las primas y los primos La verdad es que a mí me chupa un huevo Si alguien me dice Oye tu prima Y digo Sí Sí claro Sí 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 Normal Normal O sea quizá Quizá Me imagino que es porque Después Va a parar en las reuniones familiares Entonces tú Pero es que Yo fresh bro Si es un amigo tuyo Que te cae bien Me parece súper normal Sí sí Algo Sí de verdad que sí De verdad que sí Yo no tengo problema Con que se meta con mi prima No tengo problema Ahora mi prima tiene una hija No sé si les interese ¿Tiene una hija tu prima? Sí ¿Pero soltera? Ahora Ahora Ah se divorció Nunca se casó Nunca se casó Es una hija bastarda Si además es un buen tipo Y si es un amigo mío cercano ¿Por qué no? ¿Por qué no que procreen? Claro Que se casen Que todo lo que quieran Y si termina Termina pues Además ¿Sabes qué pasa? Que las primas las conoces Porque no sé si te pasa a ti Pero yo colegio de hombres La manera más fácil de conocer chicas Era Chapar a tu prima ¿Quién tiene una prima? Claro Ya tú tienes una prima Perfecto Dile a tu prima Que estará con sus amigas Cinco Nosotros cinco Y nos juntamos en el óvalo Perfecto Perfecto Ya está Citas ciegas Claro Claro ¿Nunca te ha pasado Que tu prima te ha dicho Hay que jugar a la casita? ¿Quieres jugar a la mamá y papá? ¿Jugamos a la mamá y papá? Claro Pero sí te ha pasado Porque pasa eso Sí, claro Claro Bonito 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 Pero yo siempre Recuerden yo voy a chapear a los 20 Así que conmigo no pasó con mi prima O sea, pasa recién a los 20 Recién a los 20, sí Ya lo he dicho en muchos lugares Ni Ni Un piquito Hubo un chape previo a los 15 Pero fue Un castigo para una chica Igual Igual yo Escúchame Bueno Después te pongo yo Ponteo borracha Y fue como ¿Verdad castigo? Este Castigo Entonces Chapa con Mateo ¿Puedo elegir verdad? ¿Me puedo tomar el mazo de mamá? Y Y yo fui el castigo de la chica Y chapamos Y después fui un segundo castigo Con una guada que le llamaba Lipstick Que era Tú pasar tu lengua por los labios Tipo así Ajá Ajá En la lengua En los labios de ella Y hacerle como un lipstick Esos fueron los más cercanos Que tuve yo un chapé A los 15 Y luego hasta los 20 No pasó nada Ya A mí me pasó que yo chapé Como a los 17 16 Ok Con una chica que me encantaba Ya Ella tenía flaco O sea Estuvo con alguien No, no, no Ella subió con alguien Y después lo descubrí Como que de la mano Yo dije De repente Aún no concretan Y me dijo Es que Perdón Yo sé que Yo sé que te hice daño Te voy a dar esto Y me chapó Y yo Ah Estoy con el ciclo Yo sé que te hice daño Te chapó Y no te dijo Exacto Es nunca Te contó esa guada A ver Me dijo ¿Sabes qué? Yo estoy ahorita saliendo Con tu amigo Es verdad Me empayaste Y ya había salido conmigo Varias veces Y me dijo Pero te voy a dar algo Que yo sé que tú quieres Y me dio un beso Y después de darme un beso Me dijo En verdad Si estoy con él ¡Dios! Sí, no Fue una cosa Pero traumática Pero bueno Antes de eso Como más o menos 3, 4 años antes Yo Di mi primer beso En una botella borracha Y yo estaba Mucho más gordito Que los 18 años Claro No, tú Sí, no Es Y me acuerdo Cuando la chica perdió Porque fue una cara espectacular Como que ya Perdiste Pico A Tala Porque ya me decían Tala Y ya ¿En serio? Sí Puta Ver una cara así Es que eras desagradable Y después Es que sí eras desagradable Hermano Sí, güey Yo me tomaba Mi vaso de Baba Sí Ah, no Feo, feo Yo he tenido un chape de 3 ¿De 3? Sí Nunca en mi vida Nunca en mi vida He chapado a 3 Jamás, nunca No pasó al siguiente nivel Ok Pero he tenido un chape de 3 En Piura Fue Mood Es Piura o Trujillo Piura Piura En Piura Creo que sí es esa historia Puta, es que ya me acuerdo De tantas juegadas Me fui a hacer un show Con Marisol Ya Ah, ya sé cuál fue Y apareció Mari, vamos a juregar a la mood No, no la ¿Sabes cómo es ella? Claro Ah, ¿por qué? Y le digo Vamos a juregar Estamos acá Hemos terminado la función Vamos a juregar Es porque me voy a quedar viendo Netflix Me voy a quedar haciendo mi agenda Entonces se quedó haciendo mi agenda Enero Enero Batalla de los Cayos A mí no me auspicia Voy a decir otras marcas Te imaginas que Bárbara Fiorella y Stephanie estén como ¡Es una estúpida! ¡No, tú eres una estúpida! La batalla de los Cayos Un, dos, tres, más ¡Te odio! ¿Toroí comer la canción de Toroyino? ¿Comer la canción de Toroyino? Me he olvidado ¿Comer la cámara? No, no Hacerlo de luz A ver, vamos Pasemos, pasemos Enseñé mis chichis recién operadas Puta madre Solita me vendí Recién operadas Puta, qué feo Me parece Un acto muy noble ¡Uh! ¡Uh! Hinchadas No tome que cocida ¿Tú has visto boobies recién operadas? ¿Recién operadas? ¿Sí has visto? No O sea, de un día para otro Sí ¿Qué tal? Es mis respetos a las chicas que se ponen o se sacan boobies Mis respetos porque el dolor debe ser insoportable ¡Qué miedo! Bueno, mira, yo lo que he visto es que el pezón, la oriola, la sacan Y casi que con aspiradora Y te sacan así la teta ¿Qué? Y luego te lo cocen de vuelta ¿Y después te ponen el pezón? ¿Lo puedes elegir? Sí ¿Puedes estar acá? Sí, puede ser dorado ¿Puedes estar aquí? ¿Puedes cambiarme el pezón dorado? ¿Puedo tener una chiquita más grande? ¿Linterna? ¡Cállate! ¿Cuándo se oscura? Chicos, yo puedo... ¿Puedes ponerme un destapador acá, por favor? ¿Podría ponerme una chela así? No, podría... ¿Podría tener una chela acá, como que cada vez que me hagan así? ¿Qué asco, bro? Sí, sí, sí Por favor, acá puede ser de la tosada Y acá... Acá light ¿Acá puede ser el coco? Por si acaso mi chivolo es alérgico para que tenga que manejar ¿Acá puede ser el coco? ¿Chocorata? ¿Chocorata? ¡Qué asco! Ya, bueno, claramente no te sacan un aspirador del pezón Pero lo que sé es que cortan... Hay dos operaciones, ¿no? ¿Te imaginas que se le pierda? Bueno, vamos a poner el pezón ¡Uy, muchacha! ¡Uy, muchacha! ¿Se nos salió? Bueno, está tentando hacer el pezón Bueno, hay dos opciones O cortan todo el contorno, la circunferencia del pezón Y a través de eso sacan y meten los implantes O sacan las glándulas amadas O no sé qué cosas sacan O debajo de la teta En donde hay sudor ¿Vanías? Ya Cuando eres gordo que se te hace un pliegue ahí Tengo, tengo, tengo Ahí también cortan a veces Y por ahí sacan o meten Pero es un dolor invernadio Debe ser, pero bueno, la duermen pues, ¿no? Sí, claro Y además las chicas que se ponen usualmente O sea, estás haciendo que tu piel se estire más Claro Estás agregándole tamaño a una piel Que antes aguantaba esto Y ahora tiene que aguantar así Entonces es como Está así Mira, a mí no me agrada O sea, cada quien haga lo que quiera Pero la verdad es que A mí me parece que Mientras más natural sea la cosa Genial, güey Marisol me contaba que ella Pensó Poderse en algún momento Pero después dijo ¿Sabes qué? No, mejor haciendo más Comis Yo te digo algo Yo te digo algo A mí no me gustan tanto Las Tetas Las boobies Las tetas Me gustan más las pingas No No, digo Grandes no O sea, prefiero Yo siempre voy Y tú lo sabes Cara Abdomen Y de ahí Las dos partes Que la gente Más Más se fija Digamos Más solicita Yo, primero ojos Creo Y después Creo que pelo Me gusta mucho el pelo Oler Pensé que ibas a decir pene Pero la verdad es que después Oler el pelo Me gusta Que es tóxico Es que no es tóxico Es toxiquísimo Huele rico A ver Me ha hecho acordar a Boomerang ¿Te acuerdas que Boomerang O no sé qué Cartoon Network Acababa el capítulo Y decían No, huevón Nunca Decían Nunca, huevón ¿En dónde? ¿Te acuerdas? Había un 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 El invita muy bien Pero solamente ese nombre Pirla Ya va Ya va Pirla 07 Cristiano Fano Pirla No sé nada más Ya Cuida Lo que la gente no sabe Es que también podemos imitar A otro personaje Por favor Por favor Esponja Patricio Esponja Ya no Esponja Patricio ¿Puedes decirme a Bob Esponja Que venga a entregarme Ya Mi consolador Esponja Papi Dios Yo primero No, no Yo primero Tú remata Tú remata Tú remata ¿Kiko? 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 ¿Sabes qué? ¿Qué juega vamos? ¿Kiko? Algún día haremos un show de las imitaciones que nunca salieron Por favor ¿Qué más? Es que yo no sé ninguno de South Park No ¿Ninguno? O sea La voz de Cartman ¡Oh no! ¡Terrible! No, no No, no me sale No me sale Muy malo A ver Esta es una historia larga Bienvenido Bienvenido Lo hicimos en el baño Y le rompimos el lavadero Y para seguirla Nos fuimos a un cuarto Todo estaba apagado En media sacada de ropa Entre el papá del cumpleañero Y de casualidad Era el cuarto de los papás del cumpleañero ¡Oh no! ¡Paltaza! Cerró la puerta y dijo Uy, perdón Bien lindo el señor Y nosotros nos caía Se nos caía la cara de vergüenza Obviamente El señor encima salió Uy, perdón Perdón, disculpe ¡Wow! ¡Qué caballero! ¡Qué caballero, no! Yo me uno ¿Para ser en mi cuarto? Pues que sea conmigo ¡Ey! ¡Esperen! ¡Falto yo! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Yo no sé cómo reaccionaría Si me pasara a mí Si mi hijo hiciera una juerga Y vea a sus amigos metidos en mi cama Yo no sé qué haría O bueno, de repente Estás tanto tiempo casado Que dices Bueno, si yo no la uso ¿Qué más? Claro, pero qué raro Que mi papá no estaba ahí ¿Dónde estaba mi papá? Ah, pendejo Ah Pero mi papá estaba De otro lado Pero mi papá estaba Haciendo la parrilla ¿Por qué pendejo? De repente ¿Ya ves? ¿La mamá dónde estaba? Comiendo la parrilla En la cama No se dio cuenta ¿Qué pasó? ¡Ah! Ay, Dios Ay, Dios mío Muy buena, buena ¿Tú alguna vez has ¿Han payado a alguien? ¿Me han payado? Has tenido sexo Cepso Cepso Es que me parece divertido Decir sexo Ya ¿Dónde? ¿Dónde tienes sexo? En la cama De los papás De un amigo Sí, sí, sí Ah No, no es tu papá No, el mío tampoco Ni es su papá De ella En los papás No De alguien Ah, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí me ha pasado Yo también lo he hecho Y me sentí muy culpable después Ah, yo no ¿No? Porque me lo permitieron ¿Quién te lo permitió? No el papá Sino el hijo Eso no es permitírtelo Y además no era cuarto O sea, era una casa de playa Pues no era este Ya No era como que su casa De donde viven siempre Yo lo he hecho En la cama De los papás De una amiga Su papá se fueron De viaje hace fin de semana Ya Y me fui a ese cuarto Y después de hacerlo ¿Con la amiga? No, con una amiga de ella ¿Qué? La amiga se fue a su cuarto A hacerlo con un chico Y como no había otro cuarto Nos dijo Ustedes vayan a hacer otro cuarto A mi papá Ya Fuimos yo con otra chica Este Y Después de terminar Netflix Usé su internet Ah, ¿todavía? Usé todo, hermano Como hotel ¿Y no dejaron nada En el cuarto? ¿Tipo un calzón así? No, no, no No dejamos nada Y se divorciaron después Muchas gracias No, no, no Estaban de viaje ese fin de semana Y hemos usado Yacuzzi La ducha Ah, todo Ella era secador de pelo Yo trago todo, hermano Yo jugué a Angry Birds En su celular, todo Ah, la mierda Todo, hermano Todo ¿Y nunca se enteraron? No sé Y dejad la pregunta ¿Por qué hay semen En mi almohada? ¿Por qué hay semen En mi iPad? ¿Qué ha pasado? No, no ¿Por qué no fuiste Mateo Calato en el cuarto? No, pero no sé Nunca más regresé a esa casa Nunca más O sea, ya no es amiga Sí, pero no la frecuento La verdad Ok, claro A ver, vamos con otro Ah, ah, ah Mis cosas siempre terminan En otra ciudad ¿Qué? Cuando termino ebria ¿Cómo? ¿Qué chuchas habrá? ¿Qué? No, chicas No ha confesado Borracha, claramente A ver, otro más Oye, espera, espera Es que tengo Que todos los que mandan Tengo una anécdota de algo de eso Yo tenía un amigo Que se llama El Palomón ¿Ya? Porque era De hecho, era Palomía Y luego De los 15 de pronto Creció un montón Y entonces Palomón Y el palo Quedó Original con los zapatos Este Y era peces clásicos Amigo Juerguerazo 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 Entonces Un día Este Estábamos en Máncora Y Nos metemos ¿Qué pasa en Máncora? Porque Es nuestro Las Vegas Es verdad Es nuestro Las Vegas Eso ¿Qué cosa es más Nuestro Las Vegas? Máncora o Cusco Máncora Máncora ¿Sí? Sí Máncora a Guadalipa Porque se parece más a Las Vegas Porque es como que Es una gran calle Claro Y nada más Puta, hay que contar Cuando fuimos a Las Vegas También, también, también Sí, sí, sí Sobre todo que usted La palabra clave Puta También tiene mucho que ver Bueno La cosa es que Nos metemos en una jorgaza Este Y Y Amigo de Palomón Le dice a un amigo A otro caso que está por ahí Oh hermano Dame la llave de tu carro Para irme a un hotel Y el hotel dice También huevón ¿Te da la llave de mi carro? Claro, ni cagando No Ya chupo Pero No huevón No te da la llave del carro Andas Si quieres Puta Duerme en el carro Pero mira No te da las llaves Inbécil Era una pick up Súbete a la tolva Y te tomes ahí Y yo te voy a pasar a la casa Puta No huevón Es manco No hace frío Tenme ahí La pick up roja Ahí te subes Huevón fue Se echó a la tolva Se echó a dormir Ya está Seguimos jorgeando Todo chévere Este Y acaba la juerga Ya nos acaban todos Estábamos Zampados, picados Pero mi causa Era el amigo elegido Y él no estaba zampado En fin Nos vamos todos Llegamos Al día siguiente Uy, Palomón No Palomón, huevón Verdad, Palomón Conches, mal No estaba el Palomón No estaba el Palomón El Palomón no estaba En la tolva Entonces dijimos Se habrá despertado Con el sol Con el calor Se habrá ido A una bajona A tomarse No sé Se habrá ido A la playa No, qué sé yo Puta Recibimos una llamada Al rato El Palomón Estaba Así De carretera Sol de mierda ¿Qué? Ha volteado así Para ver El vidrio De la pick-up Y ha visto A tres morenos Tres morenos En la parte de atrás De la pick-up Hablando Chau No era chamos Ahora todos No empezaron en chamos Pero este Sí, que no Que estamos yendo para acá No sé qué Sí, ahí vamos la fruta Ya le llevamos No sé qué Y los tres Estamos todos ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¿Qué es el que está acá? Disculpa Este El hotel Un hotel de las positas De Máncora ¿Qué hotel es ese, Juan? ¿Dónde estamos? Estamos en Quito ¡No! En Ecuador Se subió A otra pick-up Roja ¡No! Y unos ecuatorianos Que estaban en Máncora De pasada Se lo han llevado Hasta Quito, Juan No sé si Quito Pero Han cruzado la frontera El huevo así Jateando Y el huevo quería llamar Y no había señal Porque estaba en otro país Pero el huevo No tenía señal Y no tenía cómo Contraste con nosotros ¿Qué hizo? Puta Después llegó a un lugar Que pidió un teléfono prestado Llamó Este Y nos dijo ¡Muchas, yo estoy en Ecuador! ¿Qué haces en Ecuador? Y me voy a decir Es que cogí mala picada Y ya le pagamos Un bus de vuelta después Pero ¡Ay, la mierda! A mí no me ha pasado eso Pero sí me ha pasado Que borracho He querido irme a Trujillo Un día estamos en patas En una reunión Oye, pide taxi a Puta A Barranco Y seguimos a Trujillo Y la próxima taxi me dijo Sí 500 soles Y nos fuimos Evidentemente Es que, puta Si te ofrecen así Un gran pago así ¿Por qué? O sea Sí, claro El taxista gana 8 lucas por carrera 15 lucas por carrera De pronto Trujillo 500 soles va Voy Acepta pues Aunque esa cuenta Ni cagando La gasolina Yo no sé si con 500 La hace, ¿no? No creo Yo creo que es un mal cálculo Del taxista No creo Yo también creo lo mismo A ver Parte 1 Anónimo, por favor Ok, anónimo Es un tono Ok No, en un tono Chapeé con dos chicos Ok Mis amigas me tomaron fotos Malditas Ok Luego La seguí en otra disco Y Continúa Chapeé con dos Dos más Sí Ok Luego Me vi con mis al diente Como estaba ebria Ni cuenta me di Que él estaba viendo Cuando saqué Misel Entré a Whatsapp Y mis amigas Me mandaron la foto De mis chapes De los cuatro Él lo vio Y se partió Encima Encima estuvo El mejor amigo De mi ex Y se enteró Se partió También El igualado Y ahí termina su esto Uy O sea Básicamente la historia es Me chapé a medio mundo Y se enteraron Claro Claro pues ¿Qué esperabas Que ocurriese? Yo tengo una amiga Que no puedo decir quién es Pero tú sabes quién es Este Que me di Que puta agarró De una juerga Y Fue una época un poco Como que despechada Tuya De ella Ah ya Una época de juerga De ella despechada Que estaba con Dijo A la mierda del mundo Y se chapó a medio mundo Ya Y en una juerga Se chapó a un huevón No sé qué hace cuántos Llega a su casa Al día siguiente Como que entra A Whatsapp Y le dice Oye Un pata Líno lo de ayer Ok Bonito Este Siempre quise Echar parte a ti Una cosa así Le dijo Y ella dijo Gracias Yo también Mis amigas Me han tomado Foto contigo Y le mandó Le mandó la foto No Y era otro Y el pato dice Jaja No soy yo Ay no Lo peor es que Sabes que tú conoces ¿Sí? Sí 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 Muy cercano a mí Pero ¿La apoy? No No Después te cuento Después te cuento No pero Dile Pero comienza con M Mariana No No Le pasó Le pasó Maravilloso Gran historia Gran historia Ojalá no te lo haga a ti Ojalá Ojalá Amor Queriendo casarme contigo No soy yo Nos tomaron fotos juntos Amor Creo que no soy yo A ver Me chapé un X Un pato Un paralítico Un paralítico Hola amiga Ya Ok Luego me enteré Que era amigo de mi flaco Ooooo Opa 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 Eso es karma Opa Yo le quise No puedo bailar No puedo Pero huevo Ese es karma Es karma Definitivamente Puta yo Que fuerte esa hueva Yo Y ahí como Como conversas con tu flaco Como le das la cara O sea Tienes que decir Pues no El amigo sabía que Tu pata El paralítico El amigo sabía O no sabía No no sabía No sabía O yo creo que si sabía Y si sos el pendejo Creo que si sos el pendejo De todas maneras Y ahí también Ahí también O sea cuando hemos dicho Tóxicas Ahí tóxico tú también Por supuesto papi Porque tú estás metiéndote ahí En la relación de tu pata Imbécil Imbécil Fui a Barranco Y terminé con dos chicos En UK Que eran hermanos En UK debe ser No en UK Debe ser Inglaterra Mira fui a Barranco Y terminé con dos chicos En Inglaterra Wow Que tal de juerga Ay perdón Que tal de juerga Acá estoy bien Ahí Ahí ya Ya Perfecto ¿Cuánto vamos? Una hora y diez Capi Ingeniero Así nomás Al ojo no Porque no ha visto mi ojo Así o sí Al ojo ya no No, no No se dice esa cosa Pero eso no va a salir Eso va a salir A ver Me caí Me caí ¿Te caíste? Ya Un Dos Tres Va A ver Me caí de cara Y me chanqué el ojo ¿Cómo te chancas? Se me dejó en una pinchula ¿Cómo? Si tienes nariz ¿Cómo te caí de cara Y te chancas el ojo? El ojo es una cavidad Amiga o amigo Tienes que haberte caído Sobre algo Así ¿Me entiendes? Tuve que ir a chambear Con lentes todo el mes Muy Ah bueno Es una buena Me nota de juerga Está bien ¿Qué fe? No voy a olvidar ¿Qué me pasó? Lo peor es que soy médico Y tengo que ver A través del microscopio Y no veo ni mierda Puta Ahí está pues Ahí está ¿Por qué se juega de esa manera? Los ojos Los ojos Caracho A ver Bueno De repente es una buena ocasión Para que tengas el ojo morado Tú que tienes los ojos marrones Puta ¿Qué? No todos pueden ser un 10 hermano No todos pueden ser un gran gol A ver A ver Pero estoy seguro que la gente Está disfrutando estos chistes de mierda Por supuesto que sí Por supuesto que sí Ya leímos todo La gente dice Uy Qué poca interacción tienes hermano Es que además son como que A ver No tengo una mía Chupé tanto Que Ahí está Uno Los tres Me chapé A mi mejor amiga Ok Lo tuitea Bueno Lo confiesa una chica Ya Es muy común entre amigas Besarse Hoy en día Hoy en día se besan un montón Yo creo que sí Y a mí me encanta Buena confiesión Mateo Yo creo que sí A mí me parece genial Pero ya es un chape O sea Antes se daban pico a las amigas Sí Pero era como que Se mete en lengua Me parece que es algo que está normal Que se hagan O que A ver Yo En mi masculinidad frágil Yo chapaba mi mayólica Con mayólica Mi mayólica Con mayólica Con mayólica De mi baño Cuando estás en la ducha Te estás duchando La mayólica del costado Con agüita Rebala Rebala bonito Entonces Es un buen Es un buen caro ¿Alguna vez has practicado Besar? Para saber cómo besar Con mi mayólica Pero nunca con una fruta No con una fruta No me dijeron la de la manzana Pero me parece incómodo Una manzana Pero es muy dura weón Pero es que Es que dicen Que si tú muerdes la manzana Ya Es como justo ahí Hay una cavidad Me parecisa para Claro, claro Tienes que ¿Sabes qué pasa con las frutas? Siento que te dicen Para practicar para un beso Hay que morder como rumiante Es como muerdo un rumiante Así Y cagando Claro Entonces no No quiero Siempre Mateo Besando con una chica De repente por eso No he estado mucho conmigo Claro Después de te va ¿Te gustaba? No pues Ahora Te voy a decir una weba Todas me han dicho Que chapo bien Que bien Todas Todas Sin excepción Yo no todas ¿Por qué? Porque conocí a alguien Que chapaba tan bien Que todos Se van a chapar Porque era de teatro Y nos dijo Oye Nos pasaron las voces Ella chapó muy bien Y ella no tenía ningún problema En chapar a todos Entonces como que chapó con todos Y todo el mundo decía Bruder Sí Tiene mucha razón Qué loco Increíble Maravilloso Yo no creo que sea increíble Espectacular No sale No le está gustando Noriana Este Pero así rarísimo Porque O sea Era como un chape Pero la lengua No sé cómo hacía Pero Es que bailaba en tu boca O sea ¿A ti te gusta la lengua En el chape? A mí sí Es importante creo yo Lo que pasa es que Hay chapes bonitos Que no requieren lengua Chapes tiernos Y que igual son bonitos Pero ese es el chape Que enamora hermano Si tú quieres girar En una discoteca Y metes un chape sin lengua Hermano Esa chica no se va No se va nunca Como que De labios que se entrelazan Y como que Claro Que hay justo Una encajadita así Perfecta Claro Y después Tengo herpes Pero sí Son bonitos Son muy Sí Sí Que también me gustan Los que son ¿Qué son? A mí no me gustan Esos sí son horribles El chape zombie Ese a mí no me gustan Ese a mí no me gustan Tampoco estás exagerado Juegón Mateo Te puedo meter cara así Claro El chape zombie No me gustan Conozco gente Que de verdad Que tú dices ¿Qué está pasando? A veces Los psicopótamos Que tienen que coger Pelotitas Así Así Hermano Por favor Contrólate Y es que hay gente Que no No sé No sé Tú te tienes que dar cuenta Cuando la otra persona No está fluyendo El chape tú sabes Que es bueno Cuando Cuando Está sincronizado Claro Cuando funciona Pero Insistente con la comida Bueno pues no le has abierto 30 minutos abajo Y señor Ya señor Señor el ceviche Se está enfriando Venía frío Pero se está enfriando más todavía Se fue de mano Ah es de mano Lo que pasa también Es que a veces Los dientes chocan ¿Te ha pasado? Sí Y ahí pido perdón No Yo choco dientes Y digo lo siento Te fallé Te fallé Puedes quitar quien quieras Me voy Tanto No pero no es tan No es tan loco No es tan descabellado Pasa Sí pero me parece Es como fallar un penal O sea ¿Tú crees que juega? Cuando chapa Chapa y choca dientes Chapa y choca dientes De todas maneras Claro o sea Cuando ya estás ahí En el área Para hacer el gol Ya Mira si vienes chapando Dos horas y chocas dientes Normal Porque ya demostraste Que dos horas Pero si vas Te voy a meter cara Y chocas dientes Y tú ahí dices Me retiro Amiga Lo siento Anda chapate a quien quieras ¿Tanto así? No Yo creo que puede pasar Además ¿Sabes qué pasa? Yo soy tan Muelón Que me he cuidado Siempre he sido como Muy cauteloso Saca los lagos Claro Claro Yo soy una trompina Lo he intentado Así Claro ¿Así? Claro Sí Yo chapo así Yo te he visto chapar a ti Yo te he visto chapar a ti Con la Vero Ya En una discoteca Yo con Pedro Estábamos juntos Y me acuerdo muy bien Que decían Ay ay de Mateo De Mateo Vamos a cagarla Llegaste tú Hiciste así Y como que Ay está Mateo Y ya está Chapando Y luego Puta ya fue Ese día me quedé solo ¿Por qué? Porque Pedro también encontró Una chica Ah sí Y yo dije Bueno pues Me quedé solo Y me fui solo A la casa Bueno Bueno Triste Bueno Pasan Ha sido un placer Ver acá Ha sido bonito Gente escúcheme Cuando ustedes vean este podcast Nosotros estamos justo Haciendo la temporada De stand ¿Cuántas funciones quedan? Quedan Quedan Dos ¿Dos? Quedan dos Quedan dos o cuatro Depende de cuando saque esto ¿Y cuándo vas a saber Cuando la sacas? Me largo Me voy